Y el Latin Grammy va para... Como lo hice yo, Edgar Barrera, Karim León y Matisse. ¡Gracias! Muchas gracias. La música es un camino muy largo y es una bendición inmensa. Y agradecer a la academia, a Dios, a nuestros papás, a nuestros managers, Jorge, David, a toda nuestra familia de Sony, los amamos, a todo el equipo de Westwood. Y creo que agradecer al Karim, que ha sido tan bueno con nosotros, al maestro y rey Midas, Edgar Barrera. De verdad, estamos muy emocionados, perdón. A nuestras familias les agradecemos, a nuestros papás por apoyarnos siempre, a nuestros amigos, a todos los nominados, también increíble estar en esa terna de gente tan talentosa. Y al Edgar, que de todos modos iba a ganar, pero pues qué bueno que la ganó con nosotros. ¡Qué locura! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Este, es nuestro primer Grammy. Y muchas cosas tienen que pasar para estar aquí. Mucha gente tiene que creer. Así que la familia de Sony Music México, los amamos con todo nuestro corazón. Ya lo dijeron, pero Jorge Juárez, David West y a todo el equipo de Westwood. Y creo que esta canción es un claro ejemplo de que cuando se pone el corazón y la gente trabaja en equipo, pasan cosas maravillosas. Así que gracias por eso, amigos. Gracias a la música mexicana, gracias a todos los que están aquí presentes, gracias a todo lo que hacen posible. Y a todos los exponentes de la música mexicana, sigan escuchando a Dios en su música, sigan escuchando cómo les habla Dios a través de la música. Gracias, gente.